Yo quiero decir que el amor no lo es todo Destruyéndome la razón y el control Demasiado mal, demasiado cruel Me alimentaré del horror de tus ojos Y así volveré a nacer otra vez Demasiado mal, demasiado cruel Yo me siento mal, no me siento solo Sé que esto no es casual, tal vez tú no lo es Demasiado mal, demasiado cruel Pero no me siento mal, no me siento solo Sé que esto no es casual, tal vez tú no lo es No estaría nada, hay que corromper vos Que mi voz tendrá, tornará de enloquecer Yo quiero decir que el amor no lo es todo Destruyéndome Hazme recordar Donde el sol brille más No sé Donde apuntará Espérame Sin miedo, sin temor Yo sé Yo sé Que difícil es Suelo aún sentir Tus palabras al decir Créanme Yo resistiré Desviéndome Despiértame Tan cerca De ti Verás Qué distinto es Cada tiempo es Un día nuevo Donde 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 las estrellas caerán Y me alumbrarán Donde andará Las noches más oscuras Respóndeme Hasta que yo pueda gritar La, 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 la Espérame y déjame un lugar Ya ves, no renunciaré Cada tiempo es un día nuevo ¿Dónde las estrellas caerán y me alumbrarán? ¿Dónde andarán las noches más oscuras? Respóndeme hasta que yo pueda gritar La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... O si no... Ahí está la puerta No te quiero ver Quiero que me beses Así como lo ves hace O si no Lárgate porque voy a enloquecer Tengo una novia que es una malvada Me ha hecho un hueco en el pecho de una forma clara Tengo mis lágrimas por todas partes Y un corazón que está muy inconsolable Quiero que me quieras tanto como a él O si no, ahí está la puerta, no te quiero ver Quiero que me beses así como lo besaste a él O si no, lárgate porque voy a enloquecer Quiero que me quieras tanto como a él O si no, ahí está la puerta, no te quiero ver Quiero que me beses así como lo besaste O si no, lárgate porque voy a enloquecer No me nisca, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedo soportar Volverte mía Sentir que esto es real Poderte ver Y hoy he vuelto a sentirme bien Y creer Hoy siento el amor que despertó Solo sé que esto es real Hoy siento el amor en mi interior Que empieza a ser verdad Puedo intentar Descifrar Esta señal En esta ciudad Seré inmortal Siguiendo hasta encontrar Mi gran final He vuelto a sentirme bien Lo verás Sentir que hoy Estoy Tan cerca Hoy siento el amor que despertó Solo sé que esto es real Hoy siento el amor en mi interior Hoy siento el amor que despertó Solo sé que esto es real Hoy siento el amor en mi interior Que empieza a ser verdad Hoy siento el amor que despertó Solo sé que esto es real Hoy siento el amor en mi interior Que empieza a ser verdad El amor que despertó ¡Suscríbete al canal! 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 a disparar cuando te empiezo a disparar actúa como cada vez no existe el miedo actúa para no perder reina del juego me quieres ver morir por ti volverlo a hacer solo para reír tu corazón está partido por la mitad mi mente explota y no lo quiero evitar actúa como cada vez no existe el miedo actúa para no perder reina del juego me puedes salvar morir en pie ser mi fe no es natural natural demencial déjame entrar me acercaré verte soñar y poder encontrar si hay amor si hay amor entre mis lágrimas mi mente explota y no lo puedo evitar actúa como cada vez no existe el miedo actúa para no perder reina del juego actúa como la mujer que entro en mis sueños actúa como cada vez reina del juego que uno quedarte hay mal no hay mal Despierto, tus palabras ya no están Mi mente un poco más azul que ayer Muy lejos tu mirada espacial Me hace pensar que ya no hay nada más Y viajo en simulacro, piloto mágico del azar Misión suicida sin éxito Comienza el viaje, escala en espiral Viajero ausente, ya no volverás Sé que estás triste ahora Reina asesina No morirás Regresarás En poco Cielo apunta abajo esta vez Creo que sobreviviré A ti Estás tan lejos de aquí No morirás Un poco No morirás Me hace pensar que ya no hay nada más No estaré ser uno más de por acá Mi mortal me llevará Cielo apunta abajo esta vez Creo que sobreviviré A ti estás tan lejos de a mí Cielo apunta abajo esta vez Creo que sobreviviré A ti estás tan lejos de a mí Cielo apunta abajo esta vez 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 Hoy quiero encontrarme Fares angelical Amor anestesiado Que seduce igual Si el destino puede ser un juego Y tus mentiras suelen ser mi bien No es tan fácil Regalar tu corazón Recuerdos afilados me han sangrado Cielo apunta abajo esta vez Cielo apunta abajo esta vez Cielo apunta abajo esta vez Es tan fácil Es tan fácil Agregalar tu Pobre corazón Cielo apunta abajo esta vez Cielo apunta abajo esta vez Cielo apunta abajo esta vez No olvidas 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 No olvidas